Si decidimos alquilar un coche por días hay que ser precavido en lo relativo a los servicios que contratamos. El seguro es lo más importante y por defecto solo cubre al conductor. Si se produce un accidente con otra persona al volante, el seguro no cubrirá los daños producidos. Mucho ojo también con lo que afecta al robo y a las sustracciones de objetos personales. En cuanto al vehículo dependerá del seguro que la compañía tenga contratado. En cuanto a los objetos, en principio las pólizas no suelen cubrir la sustracción y por lo tanto correrá a cargo de la persona que alquile el coche. Si el lugar al que vamos a viajar con el coche es de difícil acceso, confirma que la póliza cuente con un amplio rango de protección. A veces incluso las más completas pueden dejarnos sin cobertura. Antes de hacer uso del coche deberemos revisarlo concienciudamente. Arañazos, pequeños golpes, pintura estropeada en algunas zonas. No está de más tomar algunas fotos delante del representante de la compañía para que sepa que conocemos esos desperfectos. Otra de las cosas a examinar pormenorizadamente es la letra pequeña del contrato, ya que puede determinar qué pasará si nos ponen una multa. Los desgloses deben definir los costes extra en caso de posibles situaciones complicadas. Por último, cuando viajamos con niños hay que hacer uso de los sistemas adecuados de retención infantil. En caso de accidente, lo primero en lo que se fijará la empresa de alquiler es si había instalado un sistema de seguridad para los pequeños. Si no es así, las consecuencias económicas correrán por nuestra cuenta. PASTOR JÁ Veronica